Bueno, hola, ¿cómo están? Yo soy Luis, este es mi primer video que voy a subir... Ok, ya empezamos de nuevo. Olviden eso. Hola, yo soy Luis, este va a ser mi primer video que voy a subir aquí y espero que les guste. Como nunca he hecho un videoblog, espero... ...pues hacerlo bien, ¿no? No, es sincero, o sea, disculpen mi cara, sí, sí, no puedo cambiar, así que... Bueno, ha cambiado el tema. Yo hoy en mi canal voy a ser muy centrado en temas que espero les guste porque... O sea, hay muchos temas y muchos canales en YouTube. Yo estoy grabando con una cámara de BlackBerry. Sí, no tengo dinero, mano, una cámara. No, es broma, no, es que... Si no tiene nada que hacer y dije, bueno, un video a YouTube, una cuenta nueva, no lo he pensado. Así que, pues, aquí estamos. Obvio. En el primer video de un videoblog que te tienes que presentar. Yo, me llamo Luis Enrique. Soy de Guadalajara, Jalisco, México. Y... ¿Qué me gusta? Me gusta el anime, me gusta la música, me gusta todo tipo de género, por cierto. Y me dicen, no, ¿por qué me gusta eso? No, 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 porque me gusta... No, 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 porque me gusta... No, 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 no. No, 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 no. El pop, el rock, el reggaetón. No mucho la banda, pero sí. Y ya, pues, ¿qué les puedo decir? Tengo 14 años, voy a cumplir 15. Curso de la secundaria. Sí. No soy bueno en eso. Prefiero subir bien a YouTube. ¿Qué más? ¿Qué más? Estoy grabando en mi cuarto, no hay nadie. Los muñecos me están viendo y me ven raro. No me he peinado en un buen rato, porque me acabo de levantar y estaba dormido. Es que no tengo nada que hacer, no hay clases. Es 15 de mayo y el día del maestro, así que no tengo clases. Bueno, creo que la mayoría no tiene clases. Es martes, está haciendo mucho calor, está a punto de escurecer, estaba viendo la tele, pero no tengo nada más que hacer, estaba dormido y... Pues así. Espero, espero que suba muchos videos a YouTube, porque hacer videos es lo que me encanta a mí. En ese primer video no voy a editar, así que todo lo que diga... se va a quedar así. Es que no sé editar. Es la verdad, no sé editar, no tengo programas. Tengo que pedir una computadora apretada para subir este video. Y... Y así. Espero que me lo vean mis compañeros de secundaria, porque si no voy a estar muerto. Y pues creo que ese es todo, ¿no? ¿Sí, no? Y ya, ¿no? ¿Ya le corto? No, no es cierto. O sea, este primer video les quiero hablar de... Va a ser un poco largo. Algo que está pasando en mi secundaria son los típicos debates por las chicas. O sea, las típicas chicas que no debo cantar en tu salud son la puta... Perdón por eso. La gordita, la mentirosa, la guapa, entre comillas, guapa, y la estudiosa y feita, la inteligente y guapa que no le habla a nadie, y la desmadrosa que le cae bien a todos, y le apea, pero con cariño, la buena. Están las cosas. Tú eres un chico y te gusta una chica, la puta, porque es la primera que te va a gustar, porque tú dices, oh, le cae bien a todos, sí, sí, está guapa, y así, oh, sí, y tú vas a decir, claro, que si está guapo te va a hacer caras, porque... como, o sea, si estás así como yo, pues ya te jodiste, porque no te vas a tener suerte. Mmm, ya en cambio, si le quieres hablar a la inteligente y bonita, créeme, créeme que no vas a tener muchas cosas en común, excepto si tú eres inteligente como ella, vas a tener muchos temas de hablar. Aunque a veces muchas personas, en sí, porque eres inteligente, tienen muchos temas. ¿Tú ahora hablas? No olviden, se ve los ruidos. Hay mucho ruido afuera. O tal vez no lo escuchen, porque tal vez el micrófono del celular está mucho. Bueno, entonces, yo diría la mejor opción sería la... Se le cae bien a todos, pero siempre y cuando tú seas tú mismo, no quieras aparentar otras cosas, y ser tú mismo frente a tus amigos, y así. O sea, ahora los típicos chicos, está el guapo, o sea, es que, o sea, te cajas así, te la pelas contra él. Al menos que tú seas el guapo de tu cara, ¿no? Entonces, si vas a estar súper chido así. Oh, qué bueno. Mmm, o sea, no sé ni de qué hablar, güey. Estoy aquí, es que, haciendo un blog para mi canal, pero no sé qué es templo social, así que, mejor ahí lo dejamos. Yo soy Luis, y que tengan un bonito día. ¿Sí, no? O bueno, una bonita tarde, o noche, o sea, depende de cuándo lo esté viendo. O sea, adiós.